Vamos a tener un acto muy importante. Este 20 de octubre se confirmó en conferencia de prensa que El Salvador recibirá apoyo financiero del Programa Mundial de Alimentos. Este alivio económico será entregado a familias afectadas por la pandemia de COVID-19 y también a aquellas personas que sufrieron estragos por lluvias en el territorio. Anunciamos con mucho orgullo el apoyo de 3 millones de dólares de fondos. Estos fondos beneficiarán a 3.200 personas en estado de vulnerabilidad. Esta donación se hará a través de transferencias económicas para que las personas compren alimentos por un periodo de tres meses. El representante del programa, Jaco Bali, se refirió a la importancia que la iniciativa representa en El Salvador. Nosotros con la asistencia de USAID estamos en los departamentos de Aguachapán, Cabañas, Morazán, San Vicente, Uslultan, La Unión, San Salvador y Santa Ana. La selección ha realizado el Programa Mundial de Alimentos junto a socios importantes, entre ellos la Dirección Nacional de Protección Civil, EDUCO, Save the Children, Plan Internacional y World Vision. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, destacó que el programa de las Naciones Unidas viene a complementar las donaciones hechas por el país norteamericano a El Salvador. El coronavirus nos ha afectado a todos en el mundo y aquí en El Salvador, el caso es que el país ha tenido que enfrentar el desafío adicional de las tormentas tropicales. El Salvador es uno de los primeros países en el mundo en recibir una donación de ventiladores mecánicos prometidos al presidente Bukele por el presidente Trump. Y me dio mucho orgullo que ver ciudadanos norteamericanos llenar todo un avión militar con 64 mil libros de donaciones de alimentos para ayudar a las familias que sufrieron durante la tormenta tropical Armanda. Cada año, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas distribuye aproximadamente 15 mil millones de raciones en los lugares beneficiados por la entidad. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.